¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de automatización industrial eeimook, mi nombre es Andrés Felico Hurtado y en este tutorial les quiero mostrar un servicio más que está disponible para toda la comunidad y es el blog si ustedes van a mi página www.eeimook.com o .co, esos dos dominios pertenecen a la comunidad entonces ustedes van a poder ingresar a la página, aquí está la página, hay varios servicios pero el que me quiero concentrar en este momento es en el blog si ustedes pueden observar tenemos una sección exclusivamente del blog ¿Cómo se entiende esta sección? Muy sencillo, ahí estoy continuamente haciendo artículos que están conectados ya sea al podcast, a un tutorial del canal de YouTube o simplemente son entradas propias de alguna temática por ejemplo, aquí tenemos este número 36, dos puntos y dice curso de introducción a la automatización esto hace alusión a un podcast los que están enumerados hacen alusión a los podcasts miren ustedes que la entrada o el artículo completo tiene aquí un enlace de reproducción entonces esto es un podcast y toda esta información que está aquí complementa el podcast, enriquece la información que se ha entregado solamente en formato audio en el podcast entonces ahí vamos a empezar a distinguir un tipo de contenido este sería podcast si nos regresamos, esto también, miren que es el podcast anterior 35, modus plus, 36, el curso, 34, todo esto son artículos asociados al podcast aquí encontramos ya una entrada, no tiene numeración y esto sería un artículo como tal es una entrada de nombre herramientas empleadas en la creación del podcast y está hablando este artículo de todos los software y elementos propios que se emplean en el desarrollo y en la construcción de los podcasts esto es un artículo esto es un artículo y el otro tipo de contenido también tiene que ver con tutoriales yo creo que ustedes aquí queda fácil distinguirlo, ¿por qué? porque si ustedes ven, este fotito tiene el micrófono y entonces esto sería podcast, podcast, podcast aquí lo está diciendo y este tiene una pantallita en rojo que es tutorial y tal vez este sea el artículo de un video que tenemos subido en el canal de YouTube observen pues aquí está la respectiva presentación y está dando información del tutorial que vamos a poder encontrar y toda esta información complementa el tutorial da enlaces a otro tipo de contenidos que va ayudando a dar las bases si es necesario o si es necesario algún tipo de información complementaria entonces ahí tenemos el blog es una sección muy importante espero que la aprovechen donde van a encontrar información complementaria tenemos otro espacio que tiene un diseño nuevo en cuanto a la interfaz y es este blog que está en Blogger es el blog con este comenzamos todo con este fue el inicio de todo lo que hasta ahora tenemos y así fue que comenzamos con este blog no lo he abandonado podría irme directamente a tener el blog en mi página y lo he venido y lo sigo alimentando y considero que es un canal clave dentro de la estrategia de AMO y hay una comunidad representativa por lo tanto lo que hago es combinar entonces que combino algunos contenidos los coloco solamente en este blog y a veces también conecto publicaciones que arrancan aquí y terminan en mi página por ejemplo equipo de grabación para el podcast esto es un artículo en el que explico los equipos que empleo para desarrollar el podcast y ustedes ven que ahí hay toda la información comparto mis equipos comparto un poco de cómo es la metodología y al final llegamos a esta parte y aquí hay unos enlaces de afiliados donde están los equipos para que los puedan ir a ver y si quieres conocer las herramientas que emplean el proceso de edición del podcast visita el siguiente enlace y si yo le doy clic inmediatamente este enlace está ligado a mi página miren que llegué a la sección del blog de mi página entonces este blog que está aquí también está integrado es parte de la comunidad tiene muchos artículos pueden ir visitarlo y ver el contenido que es complementario a lo que tengo acá y hay una sorpresa que he mencionado acá al final y es que tengo en mente un proyecto que va a ser lanzado exclusivamente a través de los blogs exclusivamente a través de el blog que tengo aquí en blogger y el blog de mi página evidentemente se van combinando los contenidos y la idea es empezar a generar un material un poco más en otro formato como son los libros y también voy a empezar a crear una línea de contenido exclusivamente a la productividad me lo han pedido mucho y ustedes saben que aquí en mi página una de las herramientas o una de las técnicas o muchas de las técnicas que yo utilizo para mi día a día el empleo de herramientas y la filosofía de trabajo tienen que ver con el tema de la productividad y la voy a desarrollar contando un poco cuáles son mis cuáles son mis metodologías y cuáles son digamos las estrategias que empleo lo voy a contar a través del blog entonces hasta aquí este tutorial espero que puedan ir y conocer más de mi blog que sepan que lo tengo en mi página y que también lo tengo en blogger y que es información que puede ayudarlos en su formación en su crecimiento a nivel de temáticas de automatización instrumentación productividad entonces nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias!